Ministra, respecto a narcomenudeo, ¿no cree que es tiempo de hacer un balance? Porque la relación de inversión que se ha hecho en el fuero a los resultados son muy exiguos. Inclusive, ¿y por qué no muestran las estadísticas entonces? Siempre mostramos las estadísticas, a lo mejor usted no las conoce. ¿Y entonces por qué cree usted que está lleno de resistencia? Le invito a caminar los barrios de resistencia para ver los dealers como han crecido. Le invito a caminar los barrios de resistencia para ver los dealers como han crecido, como tienen pileta de natación, como tienen locales para alquilar, que antes no había ante el fuero narcomenudeo. Volvamos al tema. Parece que ustedes no ven esa realidad, Ministra. Disculpenme, nosotros la realidad la vemos todo el tiempo, además trabajamos todo el tiempo. Además no me invite nada porque yo camino todo el tiempo en la ciudad, en Saís Peña y toda la provincia. Además, le vuelvo a repetir, nosotros trabajamos en lo que es el narcomenudeo y lo que excede de nuestra competencia lo trabajamos con la Justicia Federal, que es la que tendrá que intervenir si entiende de que existe lo que se llama lavado de activos. Muy bien, Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, toda la Ministra, vamos a ver si nos podemos acercar con el señor Jefe de la Policía. Buen día, señor, ¿lo puedo interrumpir un minutito? Bien, de acuerdo.